Que den lugar para estacionar primero, y después que aumenten. No tenemos lugar para estacionar en Jujuy, es muy complicado. El URE se va a 6 pesos, zona 1, 4 pesos, zona 2. Si hubiera un buen servicio o un buen lugar para estacionar, cuesta la inflación y todo, pero no hay lugar para estacionar en Jujuy. No, muy mal. Se nos viene abajo todo el presupuesto. La inflación esta no da para más, entre la Naste y el estacionamiento, no sé qué vamos a hacer. Eso es lo que opino. ¿Falta lugar para estacionar en Jujuy? Sí, es una tortura estacionar acá. Tenés que buscar los horarios, veniste temprano, y si no, no vení al centro. Vení en otro transporte. Eso es lo que pasa. Gracias. No, de nada. Todo sube. Todo sube, así que, no sé, eso verán si está bien. Mientras la plata la usen para mejorar cosas, para que la ciudad esté más linda, está bien, me parece bien. Pero si después es para otras cosas, ya me parece un poco excesivo. Y bueno, ¿qué va a ser? Es lo que digan. Yo no estoy conforme, pero así va a ser. Hay que ver cómo lo hacen y qué motivos tienen. Pero entiendo que no debería aumentar. Zona 1, 6 pesos. Zona 2, 4 pesos. Me parece caro. Me parece caro el aumento. Es una tortura, todo está subiendo. Así que... ¿Está bien entonces? Sí. O sea, a 4 pesos y a 6 pesos. Depende de la zona. Este, sí, sí, porque ya la moneda está totalmente devaluada, así que, bueno, creo que todo está subiendo y al paso que vamos, no sé dónde llegaremos.